Lente Regional, noticias y opinión Hay un inconformismo general, no solamente en el sector universitario, en el departamento tenemos una crisis en este momento en San Vicente del Caguán, por el desplazamiento de unos campesinos, entonces digamos que desde el Consejo Territorial de Paz, pues estamos preocupados por toda esta problemática que se viene gestando, acompañamos al movimiento universitario, le damos nuestro apoyo, porque es una de nuestras funciones el respaldo a los movimientos y organizaciones. Entonces, pues preocupados, pero entendemos el malestar de los estudiantes. ¿Para seguir en esta lucha? Sí, digamos que también como estudiante de la universidad entiendo el por qué se da el paro, entiendo las razones por las cuales los estudiantes se levantan y protestan, y acompañándolos y aportando lo que podamos aportar como individuos y como consejo. Carlos, muchas gracias por atendernos aquí en Lente Regional, él es Carlos Patiño, integrante del Consejo Territorial de Paz, también nos acompaña Hugo Perafán, quien es integrante del movimiento estudiantil de la Universidad de la Amazonía. ¿Siguen ustedes en esta serie de protestas? Sí, señor, vamos a seguir en esta serie de protestas y también aclarando que desconocemos, rechazamos contundentemente el acuerdo entre los rectores, entre el SUE y el Gobierno Nacional, que no representa los intereses reales de la educación superior en Colombia, de los estudiantes en Colombia, porque lo que ellos simplemente pretenden es asegurar la terminación y la culminación de su periodo como rectores, simplemente atendiendo a sus intereses particulares para luego alardear de las obras de infraestructura que van a lograr con el presupuesto que el Gobierno Nacional les va a dar. Se conformaron con algo ínfimo, con algo mínimo, para la financiación solamente se conforman con 550 mil millones, y lo que nosotros exigimos, la UNES, son 4.5 billones y también desconocieron la deuda histórica que tiene el Gobierno con el estudiantado, con la educación superior, que asciende a 18,2 billones y ellos no tocaron ese punto en su acuerdo, ni ninguno de los puntos, de los 10 puntos del pliego de exigencias que está pidiendo la UNES, como son las condonaciones de los créditos del ICTES y también la eliminación del programa Serpilo Paga, porque los rectores que tanto criticaban el programa Serpilo Paga, ahora aplauden el programa, el nuevo programa de Serpilo Paga, que va a sacar el Gobierno Nacional, que es la Generación E, la Generación Excelente. Y el Gobierno Nacional va a destinar 3.6 billones de pesos para créditos del ICTES, para la Generación E y para el Fondo Contingente al Ingreso, pero no es capaz de dar 4.5 billones para más de un millón de estudiantes de educación superior, pero sí es capaz de desembolsar 3.6 billones para 320 mil estudiantes. Entonces esto promueve la desigualdad y la injusticia social, porque es decir que a unos estudiantes les vamos a dar arroz con huevo y a una minoría le vamos a dar langostinos. Hugo, ¿ustedes han previsto participar de una marcha el próximo miércoles por las calles de Florencia? Sí, la marcha por la educación, el carnaval de disfraces por la educación que se va a llevar a cabo en la ciudad de Florencia. Muchas gracias a Hugo Perafán, quien es también uno de los integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad de la Amazonía. Ellos han manifestado que seguirán en esta serie de protestas, en esta serie de movilizaciones, porque no están de acuerdo con ese acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Educación y un grupo de rectores, además porque la educación pública requiere más inversión en Colombia. La cámara de Jorge Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!